No sé si os va a gustar el vídeo de hoy. Bueno, yo espero que sí, ¿no? Así que... ¡Vamos, Zelda! Bienvenidos a otro vídeo de Trenero. Bueno, hoy toca un juego de Shouter. Y sí, está puesto debajo. Es Counter Strike. Espero que os guste. O sea, ahí podemos hacer algún reto. Pero no hoy, sino otro día. Hoy os enseñaré cómo es el juego, cómo juego, cómo... todo. ¿Vale? Desde el principio digo, bueno, podríamos hacer algo diferente para el canal. Y sí, llega el Cote de Strike. Vale, eeeh... Y vamos contando por el vídeo. Así que nos vemos en el Cote de Strike. ¡Pum! I'll try it now. ¡Gracias! 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 YO HAANGUAST Yo jugaba a este juego Y Yo Algunos suscriptores que tengo en steam Hablaban visto A todos salir editando el Conte de strike Y he tenido varios problemas Hunté toda la tarde Ahora no me encontraba nadie Así que, pido disculpas Y voy con el teclado o sea, soy como algo del teclado el mejor que me mando mil veces a ver si no dispara tampoco a ver es que he tocado aquí los controles como un loco buscando solucionar y me cago en la puta como está la cosa ya veis de que se vaya incluso solo, o sea, está toda la toda la tarde de medio a ver, dispara donde está disparo secundario y dispara, vale ahora, ahora sí que vamos a disparar madre mía como se escucha todo vale a ver si encontramos alguno con el teclado y el rotón no importa no veas es mejor que me mando el prestigio 3 pero se ve que no se activa mira, 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 tc mira, tc me lo cargo me lo cargo me lo cargo me lo uso el teclado hosti el teclado este del portátil se me va a ver si ya ya lo digo ahora y espero que en el siguiente vídeo de Counter Strike pueda ir con el mando del prestigio 3 porque es que ya digo de que no, no vale esto no vale a ellos se que van con mandos y todo y a mi no me sale la consola o sea, la consola lo que hace es que da una a bueno a ver llevo todo o sea, toda la tarde buscando solución se me ha reiniciado el horno entero se me ha dado errores que salta incluso o sea todo 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 o sea, he gastado horas buscando soluciones y es el que normalmente se me ha ido bien o sea no tenía la cámara conectada resulta de que bueno ole y hemos matado uno incluso con el teclado jajaja bueno nada que ilusionarse tanto es una buena arma esta la M4A1 bueno tendremos más vídeos de Counter Strike o sea tranquilos que llegaremos a un punto de que tendremos un buenos días hoy es malísimo creo que sea un compañero a ver como se recarga aquí en el teclado bueno me acaban de ganar ya digo de que bueno haríamos dos partidas y entonces se ve que no me saliera la consola o sea si me saliera la consola podría haber un joystick o sea activos que solo eso madre mía aquí se activan los micros y empiezan a hablar la gente bueno ahora haremos otra partida y ya miraremos hacer otro vídeo otro día vale de Counter Strike con el M4A3 mejor espero solucionarlo pronto porque si no solucionamos pronto lo vamos a tener bueno me acaban de encender ya era hora porque llevo toda la tarde llevo toda la tarde buscando solución de todo vamos a ello vale vale a ver vaya tela ya empezamos vale espero que os esté gustando el vídeo o sea un vídeo bueno ya sabéis de que dije ayer de que íbamos a tener un nuevo juego para el canal y era este ya que os gustó bueno la última vez vi 4 likes en el vídeo del juego de los tanques esta vez de Counter Strike que sea lo siguiente jajaja así vamos ampliando las cosas con un shooter vale o sea ah me iba a disparar ya o sea el punto de mira ya fijaos de que el punto de mira hace esto pero nada me tengo un escopete de ajo esta es es era un rifle venga va vamos a ver soy malillo en principio se me nota malillo con el teclado es que no puede ser esto de hacerme esta troleada del juego este no se activa la consola no sería que activo una consolilla vale y busco pongo joystick 1 y entonces se me activa el mando de pétition 3 pero se ve que no se activa ellos se que van con el mando hombre a ver ahora no hay un compañero es que no se puede o sea tiene contacto tiene dos teclas que tocar y la tercera ya no va vale mi teclado es así hola me ha metido un escopetazo en toda la oreja así que me acaba de dejar sordo vale ya tenía la segunda opción era open rail o sea una opción iba a hacer eso meter open rail de nuevo y decide que este juego todavía no no lo tengo 100% asegurado de que si fijaos o sea tengo aquí mando y resulta que que no va no intento saltar porque esto sí esto sí otro no pero no se puede andar lo único que habría falta es andar no voy a estar tocando el mando y el teclado de la misma vez no tengo tres manos bueno espero que la siguiente vez en el siguiente vídeo de content strike os deje con el mando de pretension 3 veréis el cambio que tengo o sea el cambio es un buen cambio porque el teclado es lo que tiene el teclado de la foto a ver si viene alguno ¿dónde lo han matado a este? ¿dónde lo han matado? por detrás es que siempre por atrás siempre por atrás vale tenemos aquí una AUK solo AUK y nos viene este ahora a esperar vale y lo tengo con la escopeta lo tengo con la escopeta es que los shooters siempre pasa lo mismo ¿no? o sea las escopetas se pegan a todo igual que el cuchillo pero dispara 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 lo tiene todo mal aquí a ver ahora mismo estoy inmune vale son los segundos cada vez que te matan vale y y nada espero que os guste y si no los tenemos ahora algún reto lo haremos seguro a ver a ver ¿veis? ¡ah! aparece el momento que está pasando madre mía vale vamos 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 ahora ahora estamos bien ahora estamos cabrones con la gente se puede hacer esto amigo ahora me lo dice después de haber pasado muchas veces la AUK que es mi preferida de aquí como si fuese 1449 y que no no ha funcionado en la console me gustaría que funcionase el siguiente vídeo ahí hay uno ahí hay uno ahí hay ¡ah! nos acaba de matar va con un un falco tirado bueno no pasa nada fijaos los que van todo el mundo aquí va es que claro voy a dejar la descripción que me estoy quejando todo el rato del tema 20 club vale a ver g vale una mp3 a no p9 pues aquí le ponía mp3 o sea o vas a escuchar música o que pero no no es la mp9 vale a ver ahora si entramos uno por aquí hoy no se iba a dejar sin vídeo o sea no puedo dejar sin vídeo hoy hoy miércoles porque se ha parado ahora bueno esto todo el mundo sabe hacer hay que buscar los enemigos e intentar tortarlos pero claro a ver con px recarga vale con f no f para mirar la pistola quita aquí madre mía ahora vamos mucho mejor ¿no? ahora bueno aún sigo con el teclado no 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 mire la escopeta mira al frente venga a ver dispara dispara trenero dispara los días delante madre mía a ver a ver con esta mancha aquí en la pared todos estos somos nosotros o sea todos estos que son así con eso los han sangrado aquí que no veas a ver ahora disparas ahora disparas ahora que no hay nadie luego ayuno te pones nervioso es que de verdad es que de verdad bueno ah dispara dispara ah esto también funciona aquí solo hay Kiris o que por atrás por el lado por la izquierda por el por todo el lado no tengo tanta ventaja como vosotros a ver console por favor pues nada nos quedamos aquí ya que nada o sea a ver si pasa alguno y nos lo cargamos y estamos felices ya digo de que bueno si veo que más adelante seguimos jugando contra el strike y eso haremos no es un compañero haremos algún reto más adelante ahora mismo no porque ahora mismo perdería siempre ya sé que os gusta que pierda no puede ser no puede ser a ver f3 vale vale ahora sí a ver ahí he visto uno antes antes no ahora ahí está ahí para dispara es que no lo entiendo yo de nada no entiendo nada me están hablando en ninguna mira eh una scar vale esta es buena esta ya es buena fijaos es buenísima o sea buenísima ya me han matado madre mía otra vez venga vamos otra vez a ver ya me han ganado ha ganado mi equipo vale pero yo el último o sea como si me voy a ser más patatas del equipo ya estoy yo vale vamos a dejarlo aquí porque si vamos a aceptar con el teclado aquí vale ya algunos suscriptores ya habrán visto de que está todo lo está abriendo cerrando steam abriendo cerrando steam eh contra de strike contra de strike contra de strike y y nada eeeh os iba a decir a ver esto es un error que me ha pasado vale y ya está espero que os haya gustado el video de hoy depende de los likes que tengamos hará un mascote de strike y si vemos que es eso arreglaremos el mando o sea arreglaremos que vaya dentro porque es que es muy raro porque antes el fin el fin de semana pasado yo jugué con el mando del ps3 vale y me fue estupendo no sé al momento de hacer el video resulta que se hace el troll y me están saliendo troleadas eh mañana intentaré otra vez antes de hacer el directo de mañana intentaré meterlo a ver si se puede y si no ya miráramos alguna solución por algún youtuber por ahí tenía que haber y nada a ver si se está grabando bien si se está grabando bien pues bueno pues nos vemos en el siguiente video que será mañana en un directo entre su reto así que adiós vamos allá chau